Juárez Comic Fest, un evento masivo de anime, cómics, videojuegos, cosplayers, doblaje, pop culture y más en Ciudad Juárez, sábado 3 y domingo 4 de septiembre en Plaza de la Mexicanidad, a partir de las 6 de la tarde, música en vivo, venta de productos, alimentos y bebidas, boletos disponibles en todos los sounds y Don Boletón, evento para todas las edades, ¡te esperamos!